El mundo Spooky está a punto de llegar y hay varios secretos y curiosidades que te ayudarán a poder dominarlo muchísimo mejor Así que os vengo a explicártelos todos, muy atento Empezaremos por los más sencillos y más fáciles de recordar y los que posiblemente muchos conozcáis e iremos avanzando Entre ellos te recuerdo que a un par de días de que empiece el Spooky World todavía está el evento de calabazas Que te recomiendo farmear al máximo por la skin de Poco que será exclusiva durante un año para poder comprarla en tickets Es decir, si estás pensando en comprarla en tickets no se podrá hasta dentro de un año Recordemos que con la entrada de Spooky World van a entrar algunos cambios y mejoras Como la mejora de los cofres para que salgan más personajes cuando los tienes que abrir tras tus partidas Y así poder abrir más cofres estelares y también mejorarán el camino squad Es decir, podrás conseguir puntos ilimitados para subir a Liga Squad cada día Y que no se te haga tedioso ir subiendo para subir de mundos, cosa que estará genial Pero hablemos del mundo Spooky y de la partida pues que hay varias cosas que la gente todavía no se ha dado cuenta Y que está haciendo que sus partidas no sean realmente fructíferas Y es el mundo Spooky en partida Veamos, tenemos el botín fresco como mod que está rompiendo a los jugadores que tiene un par de protips brutales Y es que cuando tú abres una de las máquinas expendedoras La clave es quedarse en el sitio pues reaparecerá el cofre exactamente al momento, al par de segundos Mejor que en un cofre ganga o en cualquier otro modo Permitiéndote hacer combos con zapatillas doradas, llaves, gemas, etc. Además, una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta y que ocurre también solo en el Spooky World Es que las enredaderas te dejarán caminos para llegar a cofres extra y especiales Por lo tanto podrás aprovechar esto para no solo abrir expendedoras sino también poder abrir más cofres Recordad que esto solo ocurre en las partidas con el Spooky World En cualquier otro mundo Con los modos de botín fresco o de batalla de gigantes no ocurrirá Otra cosa muy 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 importante y que es realmente abrumador es el centro de la partida No es tan sencillo ya acudir al centro y parmear las cajas azules Ahora el centro es muy duro, los enemigos son muy fuertes, tienen muchísima vida y aparecen en muchas más cantidades Y es que eso también lo han mejorado Ahora los enemigos aparecerán mucho más rápido, reaparecerán todavía más rápido Y tendrán mucha vida, mucho daño y como te descuides acabarán haciéndote una destrucción total Ahora los enemigos son verdaderos enemigos Entonces si combinas algo como botín fresco, Spooky World en partida y irte al centro Las partidas sean realmente caóticas Ya te puedo decir que yo con hechizos de curación, un equipo medio potente, irme al centro Me ha costado mucho en algunas de las partidas que estaréis viendo ahora Por último y un tema muy pero que muy importante y sabemos que no solo el Spooky World viene ahora Sino el nuevo pase de batalla del cual espero tengamos noticias muy pronto La clave es lo que hicieron la semana pasada y que muchos de ustedes ya os habéis podido aprovechar Y es la Supercell Store La cual te da 10.000 de oro la primera vez que acudes a ella Pero da igual el juego en el que compres En este caso Squad Buster, si juegas a otro pues aprovechalo Te permite comprarte el pase de batalla con 5.000 gemas extra nada más empezar Es decir, si te lo compras aquí y utilizas el código SAMULIMALIMON La primera etapa del pase la tendrás muchísimo más avanzada Y podrás farmear muchísimo más rápido Por lo que sí, el Spooky World vendrá muy pero que muy potente Y bueno, si ha llegado hasta aquí un tema muy importante Que también hay que comentar y que me habéis dicho 150 trillones de veces Es que hay un bug en la tienda Ha salido una oferta en Ulta de varios de los personajes Y a muchos de ustedes se ha bugueado Y os ha aparecido toda la tienda gratuitamente En teoría eso ya está arreglado Muchos de ustedes pues bueno Os habéis podido aprovechar Vamos a llamar así De este pequeño bug No creo que haya baneos Quiero creer, quiero entender Es decir, lo quiero interpretar así Porque si no pues tendré un poco de miedo Pero sí, ha habido un nuevo bug Pequeñito y diminuto Si ocurre algo nos lo dirán ellos mismos No te preocupes, soy consciente de que ha ocurrido Y en mi caso pues mira, cuando yo ya he accedido al juego Lo habían arreglado al completo Así que oye, espero que Voy a quitar esto por aquí Hayas farmeado bien tus piñatitas La verdad que a mí de nuevo Robertic Me las ha farmeado que da gusto Y es increíble No me ha dado tiempo ni a jugar Pero oye De nuevo las recompensas Las noto realmente maravillosas Y espectaculares Y increíbles No me puedo quejar Yo estoy muy pero que muy contento Y os tengo que decir No sé si os habéis fijado De que ahora En la oferta ultra Aparecen unas flechitas como diciendo Oye Tío, pero Pero cómpralo ¿Sabes? Y está bastante guapardo Así que nada Aprovechalo Disfrútalo Juégalo Hablando de las ofertas Y que oye Que es una cosa De la que se ha estado hablando ahora Sigue manteniéndose Más o menos En los mismos rangos de precios Es decir Estamos hablando 22 22 más 17 Estamos hablando De 38 38 48, 49 Bueno Parece un poquito más caro Creo Puede que al ser ultra Lo hayan puesto Un pelincito más caro Pues puede ser Puede ser No te voy a engañar De momento Es verdad que han mejorado La calidad de los cofres Fijaros que ahora Solo están especiales Y épicos Es decir Creo que han intentado Mejorar un poquito Pero De momento Yo ya tengo a mi Brujita En ultra Aquí la tengo De hecho Tengo Unas poquitas Pero oye Si te hace falta Y te ha salido una nueva oferta Pues siempre puedes aprovecharla Y tu 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 Perfecto Espero que te haya quedado claro Bien Queda como bien sabéis Nada Ni dos días Para que empiece la La nueva liga Y que llegue el nuevo Spooky world Y oye Yo espero que estéis Farmeando muchísimo Porque a mi los tickets Nunca se me acaban Así que Como digo siempre Maravillosa Es increíblemente Mira Antes lo hablo Antes sale Eventos de mundo Espelundante Duelo de titanes Y aluvión de botín Vamos a intentar poner Oye En acción Todo lo que De lo que hemos hablado Al principio del vídeo Madre mía Voy a pillar un médico Por el único Y mero hecho Sencillo Fácil Y para toda la familia De que Bueno Tenemos oro Por aquí Para farmear Y no seré yo Quien lo rechace Ahora Necesito unidades Que hagan daño Las necesito Es decir Cero dudas al respecto Aunque nos hayan dado oro Como os he dicho La cantidad de unidades Que vienen Es decir Son un Son un sinsentido A ver si me Si podemos ir farmeando Las evoluciones Porque me parece Una auténtica Locura La cantidad de farmeos Que tienes que hacer Pero lo digo Cero de bromas Cero de bromas Vamos a lanzar rayitos Por aquí Pipipin Popopon Eso es El cañoncito Que farmeé Así me gusta Y oye Ni tan mal El comienzo Seguramente El resto de jugadores Vayan también muy bien Evolucionamos He tenido que gastar Dos Dos Rerolls Oh my god Mortis en este modo De verdad creo que es muy bueno Por la cantidad de personajes Que te dan Voy a pillar una arquera No quiero utilizar Los rerolls Antes de que esto continúe Vamos por aquí Vamos por acá Dame a un A un verduguito Que me parece Me parece muy interesante Mientras el resto farmea Vamos a intentar Oh Que mala suerte Pues nada Vamos con Colts Mi gente Vale hay gente Que tiene suerte en la vida Hay gente que tiene suerte en la vida No pasa nada No pasa nada Pipipin Y popopom A ver nosotros llevamos Un buen ejército De unidades Hay que decirlo Y ahora nos dan Un buen ejército De oro No está bien Está bien Voy octavo No os preocupéis Podéis creer Que vaya mal Lo podéis creer Pero todo forma Parte de mi Maquiavélico Y maravilloso plan Lo primero De sobrevivir Contra una M Que nos quiere molestar Y ahora Que quedan Nada Unos segunditos Para que se reinicie Cuidadito Que no quiero abrir El cofre Todavía Pero tenemos Un buen ejército De unidades Tío Pueden dejar de salir Murcielaguitos Que no dan loot Ahora me debería salir Un lucky block Rey bárbaro Maravilloso Estaría genial Que me diaras otro Me harían muy feliz Me harían muy feliz No me ha dado otro Parece que Que los lucky blocks Los van controlando Para que Para que no haya de más Entonces Vamos octavos Y hay que irse al medio Porque si no No vamos a hacer nada Dame algo bonito Wow Voy a pillar el mago Antes que la Que la chica tank Y dirá Samuel What are you doing Pero creo que doble hechizo Puede ser Muy clave en estos modos Vamos a pillar esto Cañoncito por acá Eh Doble hechizo Perfecto Vamos a soltar Un doble rayito Por aquí Por si alguien viniera Y necesito ir farmeando Más rápido Mira voy a pillar La Jessie Que creo que La Jessie Madre mía Como hablo Quinto lugar Un minuto de partida Eh Tenemos problemas Tenemos problemas Miente Este en teoría Debería darme un hechizo No es de los grandes Maldita sea La hora En la que la conocí He vivido engañado Esa mujer No me deja vivir Vale No me voy a enfrentar A estos todavía Lo que si quiero es matar Al rey esqueleto Voy a lanzar una Congelaciones Y me ha dado furia Buenísima la furia Buenísima la furia Este Este si nos debería dar hechizo En teoría Bueno pues Me ha dicho Que patatas fritas Vamos segunditos Pero no creo que tengamos El potencial De matarlo Lo que si Madre mía Esquivo 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 Vale Tenemos furia todavía 29 segundos Yo creo que deberíamos Enfrentarnos aquí Si lo que queremos Es liar la parda Y esperamos con la furia Esperamos con la furia No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Vamos 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 Venga Te he pillado Te he pillado Te he pillado Enfraganti Te he pillado Enfraganti No puedes No puedes No puedes Tú y yo lo sabemos Tú y yo lo sabemos No tengo miedo No tengo miedo Segundo lugar Ay que sigo pequeño Sigo pequeño Sigo pequeño ¿Cómo? ¿Cómo he quedado cuarto de repente? No, no, no Me niego Me niego Tío ¿Cómo? De repente he hecho Pup Y ya no es stop Literalmente Ha sido eso Lo que ha ocurrido A ver Está chico El primer lugar Que no sé pronunciarlo Pic, pic No me ha gustado esta partida Yo pensaba Que la habíamos jugado Bastante mejor Lo bueno Un cofre cuádruple Que entra Al pechito ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? Yo creo Que esto está Está tocaete Te lo prometo Que yo creo que Yo creo que está Un poquito Un poquito Es que le voy a dar otra Por lo único Y me lo he hecho De que De que no me creo De que nos haya salido Una partida Tan nefastamente Nefasta No te No te engañaré Mira Mira que pelos Tengo el día de hoy Madre mía Tal señor ¡Cambia formas! El diablaso El diablaso Que me parece maravilloso De repente nos salen calabacitas Maravilloso Yo no tengo problema Pero no sabía que nos podían Seguir saliendo calabazas Aunque no podamos obtenerlas Me hace muy feliz No te engañaré Reina arquera ¿Por qué la he seleccionado? Porque me ha podido el ansia Me ha podido el ansia No hay ningún problema En la vida A veces uno tiene que decir Lo siento He sido un poquito ansia Y seguir Vale Mavis La voy a seleccionar Porque hay un buen calabacero Aquí en medio Espero que se llame calabacero Aunque calabacero Tiene pinta de ser A donde te llevan Las calabazas Vale Vamos a poner Matoncito por aquí Pi 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 Doble hechizo Perfecto Y me voy a ir al medio Con un Buen cantidad De De sin miedo Vale Vamos a Buah Aquí lleva reyes royales Y yo aquí Mientras tanto Jugando my little pony Con dos matones Bueno Que pongas ahí un cañón Me da un poquito igual No hay ningún problema Vamos a pillar unas gallinitas Que están muy bien Para pillar 200 trillones de turbo Y mi objetivo Es Seguir Camelando Dinerita Así que dame Mira Unas Unas yesis Están muy bien Vamos a poner Las torretitas Por ahí en medio La clave es Mira 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 Farmeamos aquí Que da miedo Farmeamos aquí Que da miedo Vamos a pillar de nuevo Otros turbos Y ahora ya con esto No deberíamos tener problemas De velocidad Persona del whatsapp Por favor Que estamos farmeando Ahora mismo En los dos minutos De partida Vale Minero Soy minero Pum Vale Que no se vea afectado Este bicho por el minero Puede Y solo puede Que esté un poco feo Solo y puede Que esté un poquito feo Me voy a venir aquí Porque me va a salir una yesis Confío en ello completamente Bueno me ha salido una pam Me ha salido una unidad de pam Y ahora de aquí Mira Arquera sí Y ahora no voy a farmear más Voy a esperar un poquito Porque creo que podemos Con ese kaiju Bastante ágil Madre mía Como caen las ultis Teniendo un ejército De arqueritas Maravilloso El diablazo Mira yesis Madre Que lo que Que lo que manín Pipipín Popopón Eso es Eso es Ahora mismo El medio Lo tenemos Bastante dominated Tengo que Tengo que admitirte Optimus Prime Optimus Prime Está en su prime Así que No hay ningún problema Este señor Que ha querido copiarnos Me cago en 10 Vale Ponemos Hechizos Hechizos No quiero que No quiero que nos maten Dios mío Vamos mal Bueno No vamos tan mal En realidad Vamos a pillar unas spams Aquí Mira pipipipipipipipipim Ahora mismo tengo 300 trillones De estaciones de curación Es decir Es imposible que me maten No temo a nada No temo a nada Bueno puede que A una A una A una cantidad De ingente Escúchame Tenemos el medio dominado Ustedes Ustedes Que opináis gente Creéis que lo tenemos dominado Yo tengo mis dudas Yo tengo mis serias dudas Vale Vamos a pillar una bandida Por el hecho de poder farmear Madre mía Al medio Madre mía Al medio Se vienen cositas Se vienen El Callejas ha comido El Callejas ha comido Vamos a pillar Optimus Primes Que están en su Primes Como digo siempre Exacto Aunque nos vayan quitando unidades Nosotros confiamos Nosotros confiamos Porque se van curando entre ellos Eso es increíble Eso es increíble Madre mía Madre mía Pum Ahora mismo estoy El que va primero Como va primero Es una pregunta muy seria Vale Vamos con los Reyes Royales Pin Pin Vamos Hechicitos Hechicitos No hay ningún problema Seguimos otro Reinas Arqueras I like it Lo que pasa es que no tenemos fuerza Para eliminar a un ejército De Optimus Prime Vamos a pillar otra Reina Arquera Porque no Acabo de explotar Ah vale Que me ha venido por la espalda Vale 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 No no Está bien Está bien A ver Hemos podido recuperarnos un poquito Pero ha sido un golpe Un golpe duro Optimus Prime Puede ser Puede ser que contra las Reinas Arqueras Pudiéramos Me voy ofendido Me voy ofendido Me han quitado el tercer lugar En el último segundo No digo nada No digo nada Madre Madre Ha sido duro Y encima me sale Me sale normal Grande tío No me ha salido un super grande No quiero ni verlo 28 28 Me da igual la vida Me da igual Y pillo esto Y pillo esto Y pillo esto Y pillo esto Y te digo que mañana Vídeo muy especial Nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 Gracias.